Este programa es presentado por... Florida National University, desde 1982, abriendo las puertas del futuro. Más información en Noticias del Venezolano TV, continuamos. El diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Millán, asegura que las acusaciones que el régimen le hace a la oposición de terrorismo son totalmente falsas y que realmente el terror en el país está siendo sembrado por grupos paramilitares y colectivos armados que siguen órdenes directas de quien está en el poder. Nosotros estamos viendo como un gobierno represivo está lanzando colectivos violentos armados por ellos mismos para agredir a la población de Venezuela. Nosotros rechazamos y repudiamos esto. Hemos visto como Nicolás Maduro y como Reverol y como la cúpula del PSUV ha anunciado que van a armar a una población civil. Hemos visto como a lo largo de estos años ellos han venido construyendo un aparato paramilitar para agredir a la población y eso está cristalizando donde la gente cuando toca cacerola, cuando protesta, cuando está transitando las calles es perseguida por estos colectivos y la gente sigue reaccionando con protestas en el país. Así que esa persecución que quieren mantener frente a los diputados, que quieren mantener frente al pueblo venezolano, no nos amedrenta y nosotros seguimos en la calle. Aquí el país y el mundo saben que los violentos son ellos, que ellos tienen a unos grupos paramilitares, que los han asociado con funcionarios de la Policía Nacional, que los han asociado con la Guardia Nacional para perseguir al pueblo venezolano. Y nosotros todos sabemos que las ollas que estamos dando son absolutas mentiras. Esas acusaciones que están haciendo de terrorismo, esas acusaciones que están haciendo de que los diputados estamos organizando hechos de violencia, está absolutamente claro para el país que son ellos al convocar la represión y al convocar a los colectivos a agredir a la población. Así que no nos amedrentan, nosotros seguimos en la calle, estamos claros que el bravo pueblo de Venezuela y de Caracas está consciente de lo que está ocurriendo y sabe que nuestra lucha es pacífica, que nuestro ejercicio es por el voto, que eso es lo que estamos reclamando y nosotros invitamos a la Fuerza Armada. Con el ex vicesecretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Juan González, nuestro servicio informativo Voce América exploró cuáles son las implicaciones y los términos que usó la institución diplomática estadounidense en su extenso comunicado sobre la crisis en Venezuela. Preocupado por la crisis en Venezuela, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un extenso comunicado exigiendo al gobierno del presidente Nicolás Maduro que detenga la violencia y rinda cuentas por las numerosas violaciones a los derechos humanos y la constitución venezolana. A partir de este documento, la continua participación de Estados Unidos en las reuniones de la OEA, las declaraciones del secretario de Estado, Rex Tillerson, demuestra el interés que tiene el presidente Donald Trump para buscar soluciones a la crisis política, económica y social por la que atraviesa el país suramericano. Pasos que, según el ex vicesecretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Juan González, son los correctos. La administración de Trump y especialmente el secretario Tillerson está tomando una ruta diplomática manteniendo mucho de lo que hacíamos bajo la administración de Obama, pero también enfocándose y poniéndole su propia dirección, por decirlo. El Departamento de Estado le recordó a las fuerzas públicas, miembros de la policía, el ejército y la Guardia Nacional en Venezuela sobre sus deberes legales y constitucionales. González aseveró que otras herramientas diplomáticas puede utilizar el gobierno estadounidense como las sanciones. Yo creo que lo que están haciendo es subrayando que los Estados Unidos defenderá los derechos humanos, combatirá la corrupción y hablará cuando los derechos humanos están siendo violados. El ex vicesecretario adjunto espera que la participación de Estados Unidos en Venezuela sea productiva en los próximos meses. Todo esto dependerá, según González, de que la política del presidente Trump continúe por la misma dirección. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Por más de dos horas, funcionarios del régimen de Nicolás Maduro reprimieron a habitantes del eje oriental de Carabobo, al centro de Venezuela, quienes manifestaron para rechazar las políticas públicas y exigir elecciones en 2017. Como una guerra calificaron habitantes de La Pradera, lo vivido durante el jueves y la madrugada de este viernes en la localidad, luego que funcionarios del régimen ingresaran a la zona residencial disparando bombas lacrimógenas y perdigones, a quienes protestaron para exigir la restitución del hilo constitucional. Y rompieron como 30 motorizados, porque eran menos de 30 motorizados, y empezaron a disparar contra los edificios y contra los muchachos. Bombas lacrimógenas, perdigonazos, contra los edificios también. Aquí hay niños y arremetieron contra todos, porque todos somos afectados. Opositores y no, estamos afectados porque vinieron a matarnos. O sea, esto no es Siria, señores, esto es Venezuela. O sea, lo que queremos es paz, tranquilidad, y que nos dejen trabajar. Y obviamente, sencillamente, que los que deberían de defendernos son los que nos están masacrando. Durante la protesta, al menos dos personas resultaron heridas, una trasera impactada por una bomba lacrimógena. Adultos y niños también resultaron afectados por los efectos de los gases. Rechazaron el comportamiento de los funcionarios militares y policiales, a quienes responsabilizaron de los destrozos en el lugar. Cuando me llenen con la bomba lacrimógena, ellos lo que hicieron fue, de vez de detener los ataques enano, solamente se fueron hacia adelante y siguieron atacando, y atacando, y atacando, hasta que se metieron hasta aquí, hasta el condominio. Nosotros aquí estamos protestando porque tenemos hambre. Porque yo soy una vieja que tengo asma y mis hijos no consiguen la pastilla para mi enfermedad. Tenemos hambre, este pueblo tiene hambre, entonces yo no sé por qué nos están arremetiendo. Si son muchachos sanos que están protestando porque tienen las mismas necesidades que nosotros, porque ellos ven a sus madres haciendo sacrificio para comprar los remedios. Yo fui víctima también de los gases lagrimógenos. También tuvimos que auxiliar un bebecito de meses en el apartamento donde nos prestaron la ayuda para llevar a los muchachos. A pesar de las represiones, los manifestantes indicaron que se mantendrán en las calles hasta lograr el restablecimiento del orden democrático en el país. Porque ya esto se tiene que acabar de un modo u otro. O mueres a manos de los guardias, o mueres a manos en el día a día intentando trabajar, o sencillamente al salir de tu casa por un teléfono, o por no tener un buen teléfono, o por no tener dinero en tu cartera te matan. Y esto de verdad ya tiene que acabarse. El dinero no te alcanza, no hay medicinas, los niños se mueren de hambre. Desde el estado Carabobo para El Venezolano TV, Ruth Lara Castillo. En el estado Táchira efectivos policiales destrozaron la entrada de dos conjuntos residenciales de San Cristóbal e ingresaron atacando a sus residentes. 30 personas resultaron heridas y más de 100 afectadas por bombas lacrimógenas. Tal es el caso de Carlos Uceche. Al momento del ataque se encontraba en la garita de seguridad que quedó destrozada. Después corrió hacia la puerta donde quedó expuesto a los ataques de los uniformados. Me vi en sangre, entré para el edificio, me lavaron, tenía cuatro impactos de perdigones. Tres entraron y salieron, uno que fue en el dedo, entró y se alojó en el dedo. Los habitantes de las dos residencias atacadas aseguran que los efectivos policiales ingresaron violentamente, destrozaron la casilla de vigilancia, vidrios de los vehículos y hasta un altar de la Virgen María. Supuestamente esos policías son los que nos deben de cuidar. Entonces resulta que ellos entran a destruir, mire todo lo que destruyeron. Ahora dicen que no son policías, pero cargaban uniformes de policías. Entonces, ¿quién les facilitó a ellos los uniformes si es que no eran policías? Se han metido, nos han robado, nos han incendiado, nos han sometido al terror. De donde dice uno, bueno, de aquí no sé si salgo vivo, en nuestras propias casas. En el piso quedaron los restos de los perdigones y bombas lacrimógenas lanzadas. El defensor del pueblo se reunió con los afectados, quienes acusaron formalmente a los efectivos policiales de ser los responsables de lo ocurrido. Es importante recordarle a los cuerpos policiales, bueno, que existe la responsabilidad en la actuación. Y como tal, deben apegarse a ellas, a las normas establecidas en la Ley de Policía Nacional, que indica cómo debe ser la actuación de un funcionario policial. Si ocurre algún exceso, cada funcionario que haya incurrido en una falta de esa naturaleza, será sancionado de acuerdo a la ley. En Táchira, para El Venezolano TV, Fabiola Niño. Con esto hacemos una pausa. Al regreso, más de Noticias El Venezolano TV. ¡Gracias!